¿Vas a bañar? No, no te quiero bañar Así cochilá me voy a quedar No me gusta el shampoo No me gusta el jabón Así cochilá me siento mejor No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochilá me voy a quedar A bañarte No Ay Si cochina me siento mejor Si no te quieres bañar Ay Bañate No Cochina No Si no te quieres bañar No 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 Tú vas a tener Y te picará la piel No Me quiero bañar No Me quiero bañar Así Cochina Me voy a quedar No Me gusta No Me gusta El jamón Así Cochina Me siento mejor No Me quiero bañar No Me quiero bañar Así Cochina Me voy a quedar No Me gusta no me gusta el jabón vamos a bañarte todos te van a querer no me quiero bañar así cochina me voy a quedar no me gusta el shampoo no me gusta el jabón así cochina me siento mejor no me quiero bañar no me quiero bañar así cochina me voy a quedar no me gusta el shampoo no me gusta el jabón así cochina me siento mejor a bañarte no no me quiero no a bañarte no a bañarte que si que si no 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 que si no 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 cochina me siento mejor así cochina me voy a quedar no me gusta el shampoo no a bañarte no oh no cochina no cochina me siento mejor lo lo no no